Bueno, y muchas gracias. A veces suceden las cosas de un modo distinto, no como estaban previstas. Esas son las raras excepciones o los pequeños grandes milagros. El caso es que sucedió hace muy, pero muy poco tiempo, que un ratito antes de nacer, usando el cordón umbilical como micrófono, le habló a su mamá desde el vientre y le dijo así. Hola, mamá. Aquí estoy. Sí, aquí. No sé si ya puedes verme. Con mis pataditas, muy pronto, notarás más mi presencia. Estoy tan contento. Sé que falta muy poco para estar en tus brazos y recibir tus besos y lo de papá. Porque es tan gracioso y ser más que te mueres de curiosidad por saber cómo soy, cómo son mis ojos, pensar algo, a mí me pasa lo mismo. Y terminamos la vida entera para compartirla. Pero por ahora, solo somos tú y yo. Siento solo lo que tú sientes. Y tú sientes lo que yo siento. Es nuestro gran secreto. Te quiero mucho, mamá. Mucho, mucho, mucho más. Está muy bonitito. Simplemente tu bebé. Me he llegado. 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 Está cajito. Está cajito. Perfecto. Bueno, bien, antes de venir con los juegos de dinámica, yo quisiera escuchar aquí a la personita que tiene el secreto de al lado. ¿Dónde está por aquí la corredorita? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Venga, para acá. Ponte los aplausos para la señora Marisa, quien tiene el día de hoy el poder en sus manos. Gracias. Gracias.